qué onda gamers cómo están bienvenidos un capítulo más de pequeñas pesadillas bueno en el capítulo anterior nos quedamos por aquí después de haber pasado una masa de gente de aquel lado que se nos dejó venir con todo y ya vamos a empezar con problemas vamos a empezar justo con problemas porque ya sabemos que cuando está a esta nena le da hambre nada bueno nos espera por rayos a ver qué podemos encontrar amigos nomos sí ayúdame gracias amigo hoy qué no puede ser vieron la imagen que estaba allá arriba justo donde estaban las botellas había una imagen como si fuéramos nosotros wow caray eso si no no lo esperábamos podemos subir por ahí porque había otro nomito por ahí arriba y yo creo que los nomitos seguramente se han de haber espantado eso es eso es obvio porque habían dos uno estaba en la parte de aquí arriba y este pero caray caray a ver vamos a ver pues no el camino seguramente es para acá arribita allá arribita se ve una vieja no si pareciera que sí bueno bueno a ver vamos con calma que es eso eh parece como una cola de pescado uy aquí uy aquí tenemos ahí a la geisha original ok pero por acá había una sí justo fuera de aquí a ver a ver a ver a ver a ver sí podemos con una nata seguramente es por el elevador casi casi estoy seguro sí justo pero no sé si habrá que escondernos porque veo aquí que hay como unas escaleritas sí por ahí vamos bien pues a ver a dónde vamos bueno pues a ver qué tenemos por aquí ahora tenemos unos maniquíes y por aquí uy me espantó me espantó me espantó qué con esas imágenes eh qué con esos cuadros me llama la atención sobre todo ese de aquí de aquí arribita pero bueno continuemos con lo que estábamos no nos atrasemos con esto vamos con calma wow podemos subir por aquí no tenemos ahí una llave pero me gustaría ver si encontramos qué es esto qué es eso eh pues creo que nada a ver vamos a necesitar una llave por aquí y pues el único camino que hay es hacia arriba esa música muy tranquila ¿no? uy esto ya no me gusta yo así ya no juego se escucha bastante bien ahí la tenemos ahí tiene una otra geisha como la que teníamos ahí supongo que hay que pasar por aquí uy el control está vibrando esto no me está gustando y así ya no juego despacito despacito pero no se le ve el rostro ¿verdad? justo por el por el cristal que raro uy 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 no te levantes niña despacio con calma a ver seguramente habrá que buscar por aquí la llave ¿no? miren esa se parece a nosotros pues por aquí abajo no hay nada vamos a ver aquí arriba no uy casi pero no por la cama ay ya si uy 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 rayos rayos y ahora bueno vamos a agarrar a esto que vi que cae la llave por aquí Vamos a ver si nos podemos esconder Ya no la veo Yo ya no la veo Uy ya no está Ya no está Y eso Eso no me gusta Vamos a dejar tantito la llave por aquí Porque quiero Agarrar esa guía No sé si estemos haciendo bien Enseguirnos por acá Fuera de aquí Uy Vámonos No sabemos dónde se fue a meter Pero Pues por aquí ya no se ve Uy no es esto que está aquí Me espanto Me espanto ese maliquí ¿Qué es eh? Pues miren no podemos ver que no canta muy bonito Pero Pero no lo sé Si me está poniendo de nervios esto eh Además de que está súper fácil Esta zona Y cuando las cosas son fáciles No lo sé No me Ahí está Uy Me espanto Uy me espanto Uy me espanto Que fue eso Que fue eso ¿Qué fue eso? ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! O sea, estoy seguro Que hay que correr Como en veces anteriores, pero Pero de repente sale Ahí está, ¿no? ¡Corre! ¡Uy, eso no me gusta! No la veo Si es que está aquí, no la veo Ya me está dando miedito A ver si me está dando miedito ¿Para dónde, eh? Por aquí es el lugar, pero ¡Rayos! Quiero explorar un poco más para allá A ver si encontramos algo Ahí está el gran ojo Por aquí no tenemos nada más Vamos a ver si subiendo aquí No No se ve nada ¡Uy! ¡Uy! Está de miedo Por aquí Podemos subir Sí podemos subir Un poco más arriba Podremos subir Hasta allá arriba No No Pues creo que hasta ahí Es nuestro camino Creo que no hay nada más O no veo Que hay algo más De este lado creo que no exploramos Ah, pues de aquí venimos Obvio Pues no Creo que no Vámonos Vámonos, vámonos ¿Por qué? ¡Uy! Esto se está poniendo feillo Y ahora aquí ¿Qué es eso, eh? Nada Me está poniendo Me está dando estrés Con esa Esa música que está, eh Supongo que habrá que subir Por aquí Sí Y de aquí No veo para dónde ¡Uy! ¿Será detrás de esto? No se puede mover ¿No? ¿No? ¿Dentro de los cajones? ¿Tal vez? No Ah, ok ¿Y esto? ¿Qué es? No encuentro ¿Qué es? ¿Para qué es? Es como un espejo ¿No? Pero... ¡Uy! Ah ¿Hay que salir de aquí? ¡Ahí está! Parada ¿Y ahora? No sé qué hacer, eh Solo sé que no Creo que no debo de No debo de De soltar el espejo Pero... Pero... ¡Uy! 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 Para allá ¡Ay, ay, ay, luz! ¡Ay, ay, luz! ¡Ay, ay, luz! Me está dando estrés como no se imaginan, a ver, quiero entender que es hacia donde está la luz, porque vimos que desapareció, pues vayan aquí, estamos listos, corre. Rápido, 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 ¿hacia dónde? Hacia allá, corre. ¿Y ahora? ¿Dónde estás? ¡Fuera de aquí! Aléjate, aléjate de nosotros, bruja. ¿Dónde? Aquí, 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 aquí. ¿A dónde estás? No te veo. Estás por allá. Estás por acá. Estás por acá. Agarra esto. Agárralo. No. Uy, apenita si llegamos. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Se está haciendo más pequeñita la luz. ¡Fuera de aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Uh! ¡Corre! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Corre, hija, corre! ¡Uy, para allá! ¿Y esto? Está por ahí. ¿Nos tendremos que acercar? Creo que sí. ¿Y? ¿Habrá que quitarle eso de allá? ¿Y esto? ¡Uh, rayos! ¡Sobrevive! ¡Aguanta! ¡Aguanta un poco más! Está vencida. La bruja, o geisha, o lo que sea, está vencida. Si yo te vencí. ¿No? ¿Nos tendremos que acercar a ella? ¿No? No sé. ¿Qué hacer? ¿Es que no podemos agarrar nada más? ¡Uy! ¡Uy! ¡Caray! 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 ¡Qué genial! ¡Pero qué bizarro, eh! O sea... ¡Venga! ¿Qué forma de darle un giro al juego, eh? ¿Y ahora? ¿Nos comimos a la bruja? O a la geisha, o a la geisha, o lo que fuere. ¡Oh! ¡Ok! ¡A ver, hazme algo! ¿Qué pasó con nosotros, eh? ¡Wow! ¡Wow! ¿Y esto? definitivamente no me esperaba absolutamente nada de todo esto de lo que está pasando somos libres quiero suponer que este es el final del juego es más que evidente pero ahí tenemos a los nomillos adiós amigos adiós pues gamers sinceramente estoy sin palabras de verdad estoy sin palabras no me esperaba todo eso wow eh wow que genial tenemos que hacer definitivamente un repaso de este juego con nuestras impresiones pero pues bueno yo creo que eso definitivamente será será después después de que podamos digerir todo esto me lo pienso pasar un par de veces más no sé definitivamente ahorita no tengo no tengo muchas palabras que decir es muy buen juego me pareció bastante 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 bueno sinceramente no me esperaba nada de todo lo que pasó y la verdad es que si vale bastante la pena jugarlo bastante bastante la pena jugarlo pero pues bien gamers yo creo que no hay mucho más que decir más que esperen más adelante algunos videos con respecto a este tema a lo mejor vamos a ver los videos de los coleccionables porque quiero suponer que nos dejamos bastantes atrás tanto las lamparitas de queroseno como los gnomos así como las geishas que tenemos por ahí yo creo que que me habré dejado algo quiero rejugarlo para poder encontrar todos los secretos ver un poco cómo va la historia del juego entenderla digerirla y entonces ahora sí poderles ofrecer un par de videos más con respecto a este tema pero pues ya lo veremos más adelante gamers no les quito más más la intención de continuar este dejamos el video del día de hoy por aquí acabamos el juego ya por fin y pues bien si les gustó esta serie denme déjenme sus comentarios es súper importante y estoy en shock nos vemos pronto momento momento gamers ya nos íbamos pero gracias por jugar y a ustedes gracias por ver gracias por ver